Muy buenos días a todos. Como ya he dicho, mi nombre es Miranje Marqués. Vengo en representación de la Oficina Comercial de la Embajada de España, aquí en Perú. De formación, soy ingeniero agrónomo y dentro de la oficina soy la persona encargada de ver todos los temas relacionados con la agroindustria peruana. La presentación del día de hoy tiene como nombre España, el mejor socio para la expansión de la agroindustria peruana. El índice de la presentación será este, y está dividido en tres bloques. El primer bloque, en que veremos un poco la evolución de las agroexportaciones peruanas. También veremos las características que debe tener un buen agroexportador. Después veremos diferentes áreas tecnológicas en las que España es fuerte. Y por último, veremos un bloque en cómo España puede colaborar con los agroexportadores peruanos. Como todos ustedes sabrán, las agroexportaciones peruanas han venido creciendo en los últimos años a muy buen ritmo. Desde el año 2005 hasta el actual, las evoluciones siempre han estado creciendo casi todos los años. Como podemos ver en este gráfico, el crecimiento ha sido más que notable. Como se puede apreciar, las agroexportaciones no tradicionales son las que más han crecido. Las agroexportaciones tradicionales han crecido también, pero en menor medida que las no tradicionales. En los próximos años, se espera que proyectos de irrigación como Olmos, Chavimochic y Majes Iguas II aporten en total 140.000 hectáreas de nuevas zonas de producción. Esto hará que se alcance el objetivo de los 10.000 millones en agroexportaciones para el año 2021, según el gobierno y fuentes del sector. España es un país que tradicionalmente ha sido muy importante en cuanto a producción agrícola. Desde hace muchos años somos referentes en Europa en cuanto a producción de frutas y verduras, cereales y otros productos agroalimentarios. Esta experiencia nos ha hecho entender cuáles son las características principales que debería tener un buen agroexportador para, uno, mantener mercados ya abiertos y, dos, abrir nuevos mercados internacionales. Después de muchos años, hemos visto que un agroexportador debería cumplir básicamente estas cuatro características. Tener una producción homogénea que le permita realizar envíos y partidas homogéneas a sus clientes, una alta producción para tener una buena capacidad de negociar precios y rendimientos con competidores extranjeros, una excelente sanidad que le permita entrar en mercados internacionales y también una excelente poscosecha para que sus productos lleguen a mercados lejanos en buenas condiciones. Todas estas características se pueden conseguir mediante diferentes áreas tecnológicas en las que España es fuerte. Podrían ser la gestión de la fertilización, la plasticultura, tratamientos postcosecha, maquinaria agrícola e investigación. A continuación vamos a desarrollar cada uno de estos aspectos tecnológicos. Respecto a la fertilización, tradicionalmente desde que empezó la agricultura siempre ha sido el agricultor, el que ha decidido mediante su experiencia y su saber hacer en qué momento debía regar o en qué momento debía aplicar productos nutricionales al cultivo. Más tarde se fueron desarrollando diferentes métodos de cálculo para establecer cuáles son las necesidades hídricas del cultivo. Pero el problema de estos métodos de cálculo es que no siempre se adaptan a las condiciones particulares de cada zona o de cada cultivo. Es por esto que se han ido desarrollando sensores, como pueden ser estaciones meteorológicas, de endómetros o sensores de humedad que permiten tener un conocimiento de diferentes aspectos del cultivo en cada zona. El problema de los sensores es que dan una información muy localizada del área en la que están instalados. Es por esto que también se han desarrollado tecnologías, como puede ser la teledetección, que actualmente se está utilizando bastante. Mediante imágenes del satélite que pasan a través de las diferentes zonas productivas, se pueden obtener imágenes como estas, en las que vemos, esto seguramente sea en España, sea una zona de producción de maíz o cereales, y entonces lo que vemos es las zonas verdes que serían las de cultivo y las zonas que no están verdes serán zonas en las que no se ha plantado por diferentes motivos. Mediante diferentes algoritmos de cálculo, con las diferentes bandas espectrales del satélite, se pueden conseguir cosas tal que así. Podemos conseguir tener índices de cuál es el desarrollo fotosintético del cultivo. Entonces, lo que vemos por aquí de ejemplo, vemos dos círculos en la parte central de la imagen que están totalmente rojos. Eso nos indica que el desarrollo fotosintético del cultivo es homogéneo en esa zona. Si ustedes miran en la parte derecha, vemos que hay otro sector productivo en la que medio círculo está rojo y la otra mitad no está tan rojo. Eso lo que nos está indicando es que ahí hay un problema, que no se está desarrollando el cultivo totalmente igual. Ese problema puede verse a problemas de riego, problemas nutricionales o simplemente que una plaga de animales ha entrado en el cultivo y lo ha destrozado. No nos dice qué problema es, pero nos dice que hay un problema y sabemos cómo localizarlo. Con todo esto, hay empresas españolas que han conseguido una visión 360 de todos los aspectos que os he estado comentando. Consiguen aunar la experiencia del agricultor, la información de los sensores y también información de la teledetección para, mediante un software, poder tener herramientas para decidir en qué momento iniciar el riego o iniciar tratamientos nutricionales. Esta tecnología ya se está aplicando aquí en el Perú de mano de empresas españolas junto con empresas peruanas que están desarrollando ya proyectos aquí, concretamente en la zona de Ica, en cultivos de vid, ya se está utilizando. Lo que nos permite este tipo de tecnologías es, sobre todo, ahorrar agua. En unas condiciones como las peruanas, en la costa, donde cada litro de agua es muy importante, si conseguimos ahorrar agua, la podemos destinar a regar en otras zonas, lo que tenemos más superficie de producción. Otra área tecnológica en la que España es puntero es la plasticultura. La plasticultura, por si no lo conocen, es el área de la agricultura que estudia cómo utilizar materiales plásticos para el desarrollo de los cultivos. Por ejemplo, tendríamos en esta imagen, en la parte izquierda, una cubierta para cultivo de vid, que nos permite aumentar el tamaño de la uva, aumentar la producción y una uniformidad de racimos. En la parte derecha tenemos el cultivo de fresa, que mediante estos tipos de cobertores tenemos un mejor control de las malezas, un mejor control de temperatura y una reducción de las malas hierbas, lo que nos permite ahorrar en costes de mano de obra, ya que no tenemos que pasar a quitar las malas hierbas después. La plasticultura ha alcanzado su máxima expresión en el Ejido, que es una zona de España situada en el sur, en la que existen 35.000 hectáreas bajo plástico. En estas 35.000 hectáreas, anualmente, se exportan 2.900 millones de dólares, únicamente en 35.000 hectáreas. Esta producción de 2.900 millones de dólares es aproximadamente un 45% del total de las exportaciones peruanas. Como podéis ver, en la parte derecha tenemos una imagen de lo que sería un invernadero tipo en la zona esta de Ejido, en Almería. Como se puede ver, creo que estos son cultivos de tomate, están instalados en cultivo hidropónico, con cubierta de invernadero, y todo por riego o por goteo. Dado que España y Perú poseen unas condiciones climáticas más o menos similares, este tipo de tecnología es fácilmente implantable, ya que si en la zona de España, que también tiene en el sur, tiene características semiáridas, en la costa peruana, que tiene unas condiciones climatológicas parecidas, se podría aplicar esta tecnología sin mayores inconvenientes. Otra área en la que es muy importante España es el tratamiento de poscosecha. Como he mencionado antes, España viene siendo un país muy importante cuando proyección agrícola. Uno de los productos que más importantes son para España son los cítricos, ya sean mandarinas y naranjas. El cultivo de los cítricos es un cultivo en el que prácticamente es el de los que más tratamientos poscosechas se le aplican. Entonces, dado las necesidades de los exportadores españoles, la industria ha desarrollado una gran tecnología alrededor de la poscosecha. Por ejemplo, España tiene empresas muy importantes que son capaces de proveer maquinaria para el lavado y la desinfección de la fruta una vez viene del campo. También desarrollan productos como son las ceras naturales para evitar la desigualización del producto, protección frente a golpes, alargar la vida útil y también mejorar la percepción visual del consumidor. Todas estas tecnologías y estos productos lo que nos ayudan es a mantener la fruta en buenas condiciones para que llegue a mercados exteriores en unas condiciones óptimas para el cliente. Otra área en la que España es muy importante a nivel mundial es la maquinaria agrícola. Como ya hemos hablado también, a tenor de las necesidades de los productores para el desarrollo de sus cultivos, se tuvo que crear una industria de maquinaria agrícola muy fuerte para dar soluciones a las necesidades de los productores. La maquinaria agrícola, si alguno de ustedes son agricultores o se dedica al mundo del campo, es muy amplia, desde trilladoras, máquinas de cosechar, pulverizadores, etc. Lo que vamos a tratar en esta presentación es simplemente poner un caso. Si hablamos de pulverizadores, lo que a la mayoría de la gente le viene al caso, a la cabeza viene a ser algo tipo así. Una máquina, la que cuenta con un depósito, unas boquillas y un ventilador para esparcer el producto. A tenor de unas conversaciones que tuvieron diferentes empresarios peruanos con concretamente esta empresa española de maquinaria, las empresas peruanas se dieron cuenta de que estos tipos de equipos no se adaptaban bien a sus cultivos. Como ustedes conocerán, el cultivo del palto es un cultivo bastante alto que vendrán a ser 5 o 6 metros de altura. Este tipo de maquinaria no llega a pulverizar bien las partes altas. Entonces, fruto de estas conversaciones, nació esta propuesta maquinaria. Que como pueden ver, es un equipo muy parecido, pero simplemente lo que se ha hecho es, con un sistema hidráulico, levantar el ventilador y las boquillas para conseguir que se adapte bien a las necesidades de los cultivos peruanos. Entonces, este es un claro ejemplo de la colaboración entre España y Perú para dar solución a las necesidades peruanas. Otro tema muy importante que tenemos en España es la investigación. Actualmente, si se quiere desarrollar un tipo de industria, hace falta investigación. Por lo que España cuenta con bastantes centros de investigación, ya sean públicos, como por ejemplo universidades o centros específicos, o también privados, ya que hay empresas que desarrollan su propia investigación privada. Para mencionar algunos, les mencionaré el IVIA, que se encuentra en Valencia, que se especializa sobre todo en cultivos hortícolas y también mucha investigación en cítricos, ya que es la zona donde mayor producción de cítricos hay en España. También el IFAPA, que se encuentra en Andalucía, que tiene investigaciones sobre todo en cultivos hortícolas. También la Estación Experimental Auladei, que está en Zaragoza, que desarrolla mucha investigación en cuanto a riego por aspersión. Y después el Instituto de Horto Frutícolas Subtropical y Mediterráneo, que están en Málaga. En este centro, sobre todo, se centran en investigación en productos, perdón, en cultivos subtropicales y tropicales. Entonces, ya que ustedes o la agroexportación peruana tienen cultivos como la palta, vid, mangos, la investigación que se desarrolla en estos centros, salvando algunas diferencias, puede ser aplicable o puede servir para los cultivos aquí en Perú. Después, España cuenta con diferentes mecanismos para ayudar a las empresas españolas a vender sus productos en exterior y a mejorar su internacionalización. Entre diferentes mecanismos que existen, existen una línea de financiación que se llama FIEM, que lo que consiste es dar créditos a empresas extranjeras para que compren maquinaria española, maquinaria o productos españoles. En este caso, sería a empresas peruanas. Esta línea de financiación tiene un plazo de amortización de 10 años, tiene un tipo de interés preferencial a un menor coste del mercado y se puede financiar hasta un 85% del total de la inversión. Después también, España, durante el año, realiza diferentes ferias en las que diferentes empresas de maquinaria, productos o diferentes soluciones para el campo se reúnen para mostrar sus soluciones. Algunas de las ferias más importantes son Fruit Attraction, que se celebra en Madrid, normalmente en el mes de octubre, la FIMA, que es una feria de maquinaria agrícola que se ha celebrado hace muy poco, ahora en febrero, en Zaragoza, y Iberflora, que se celebra en Valencia, que también es una feria muy importante dentro del sector. Muchas gracias por su atención y si en algún momento necesitan o quieren aclarar algún tipo de concepto, estamos en Jorge Basadre, 405, y estamos encantados de resolver sus dudas. Muchas gracias. Gracias.